Música Se ha reunido con la asociación 31 de octubre a quienes hemos hecho conocer la posibilidad de la construcción de un nuevo equipamiento a favor de ellos Cuarto día de conflicto Comerciantes siguen bloqueando el cruce de villas Autoridades demoran en la solución Vecinos molestos y la policía inactiva ante el cierre de vías Ahora son 20 millones, como dijo la ingeniera esperemos que sea suficiente 20 millones de bolivianos para mantenimiento vial La administradora boliviana de carreteras presenta el plan lluvias Duplican el monto destinado a la prevención Identifican 25 tramos vulnerables en el país Están siendo llamados más personas a declarar Convocan a otro médico a declarar El hospital del niño asegura que la muerte del bebé Oscar Alexander tuvo origen en el hogar Virgen de Fátima La reserva del caso se suspende este viernes Convocar al gobernador a que presente informe oral a la comisión especial Citado a informe oral para el martes La asamblea departamental convoca al gobernador Cocarico Le preguntarán sobre el caso Alexander y las acciones de la gobernación en el hogar Virgen de Fátima Porque el vehículo no pudo frenar, ya que el piso se encontraba mojado Y resbaló la llanta, indica el conductor ¡Accidente en la autopista! Un bus pierde el control e impacta contra un muro El hecho pudo haber sido ocasionado por radiovisna Dos heridos y daños de consideración son el resultado final Todo niño y niña adolescente que va a salir al interior del país Deba portar el formulario de verificación Solo viajan con permiso escrito Advierten que en las terminales volverán a pedir autorizaciones para el viaje de menores Aumenta la afluencia de pasajeros por las vacaciones escolares Se ha desbaratado una banda donde estaban comprendidos tanto gente boliviana como extranjera Desbaratan banda de auteros Operaban en Oruro y ciudades aledañas Entre los detenidos hay extranjeros Fiscales allanan un domicilio para recuperar objetos robados Caen cuatro falsos policías Operaban en la ciudad Tienen en su haber varios atracos y robos Se movilizaban en un minibus rojo En su último golpe le sustrajeron 27 mil bolivianos a una comerciante El objetivo fundamental es poner a disposición Productos alimenticios frescos y de primera calidad Vuelven las ferias agrícolas Ahora las denominan ferias navideñas Pero venderán los mismos productos de primera necesidad Este viernes se instalan en El Alto Y la próxima semana en La Paz La indignación de la ciudad de Ferguson Tras la no imputación del policía Darren Wilson Quien mató al joven afroamericano Michael Brown Prosigue Hoy en el mundo Otra jornada de protestas y violencia en Ferguson por conflictos raciales Autoridades de Cleveland difunden imágenes de la muerte del niño de 12 años Piroteado por la policía La crisis y la corrupción ponen en jaque al gobierno español Y en Estados Unidos Obama decide salvar de la muerte a dos pavos Bienvenidos a Notivisiones Notivisiones